Marquitos Galaxa y Gami Sonido Y yo soy Rolando Lemas, la voz única Se viene, se viene, para todos los enamorados Para aquella mujer que me robó el corazón Romanticones Y lo vamos a cantar, se viene sonando, se viene pegando Y eso dice y suena así Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorada de tu amor Tan solo que me diga alguna vez Si es que tengo esperanzas contigo Si no para alejarme yo de ti Porque tanto daño me hago yo Si no para alejarme yo de ti Porque tanto daño me hago yo Para todos los amigos que tienen una mocita escondido Moza la gangui, moza la gangui Moza la gangui, moza la gangui Y lo vamos a decir, lo moza no más eras mi amor Y donde están las chicas que nos prometieron un amor Verdadero, sincero Oye maldita Warmi sin chungo Manda cuyana, tayachang y warmi Y gata, como esa gata Y los que estamos vacilando esta parte de la noche Vacilando esta rica corona Este rico whisky Los que decimos Y los que vamos a cantar Los que somos solteros Eso Bueno ya mismo empezamos con los saludos Ahí también estaremos saludados a los grandes amigos Y como dicen, como dicen Oye Marquito Galarza Vamos poniéndole play, viejo Oye, oye vijita Dijiste que íbamos a vivir juntitos los dos Pero mentira Mentirosa, ingrata, mal corazón Bonito ¡Para! ¡Yo que voy a casar, su mamá No sé, ma chanito, puxum Cayacharísqui, causaxum Y a manatea, chanito, baxum Yo que voy a casar, su mamá No sé, ma chanito, puxum Cayacharísqui, causaxum Y a manatea, chanito, baxum Voy a natapis, voy a nímir Y aquí natapis, aquí nímir Y dónde están los amigos, los amigos despechados, los que vamos a vacilar en todas las discotecas de Río Bamba. ¡Épale, manito! Y dónde están los amigos, los que vamos a vacilar en todas las discotecas de Río Bamba. Y dónde están los amigos, los que vamos a vacilar en todas las discotecas de Río Bamba. Y dónde están los amigos, los que vamos a vacilar en todas las discotecas de Río Bamba. Y dónde están los amigos, los que vamos a vacilar en todas las discotecas de Río Bamba. Y dónde están los amigos, los que vamos a vacilar en todas las discotecas de Río Bamba. Y dónde están los amigos, los que vamos a vacilar en todas las discotecas de Río Bamba. Y dónde están los amigos, los que vamos a vacilar en todas las discotecas de Río Bamba. Y dónde están los amigos, los que vamos a vacilar en todas las discotecas de Río Bamba. Y dónde están los amigos, los que vamos a vacilar en todas las discotecas de Río Bamba. Y dónde están los amigos, los que vamos a vacilar en todas las discotecas de Río Bamba. Y dónde están los amigos, los que vamos a vacilar en todas las discotecas de Río Bamba. Y dónde están los amigos, los que vamos a vacilar en todas las discotecas de Río Bamba. Eso vamos, Paquito Galarza, DJ Number One, y Gavix, Gavix sonido, sonido 10, escuchalo, escuchalo papacito. Saludos para la familia Cuamán Parco, y para ti Lili Cuamán, escuchalo chiquitita, a Chay Milagro. Saludos para Steven Chuco, Wilmer Muchay, Nelson Tenebusñay, Rubén Cuarraga, DJ, Luis Bares, Nelson Cuñes Puma, Mila Muchachos, Facilame Sabiela. P ada juya rispa, sungi tu suplici maaari, pitak maita yung kit järgat unanggar un dengakan. P Berh kitok maita yung kit järgat unanggar un dengakan. Kishawa takuna pas peng, amatak wat nas44 mringdi, kre be vito kuspa maaari, núkasolita sakitan de. Quise aguantar una pasada, amada aguantar su favorita Creí de todo por su mamar, nunca solita se pintar Por creída y vanidosa, me perdiste hoy en mi amor Ingrata, chunguito Churrezca de tu espada, hasta tu mirar Nunca pasé cuando a mi vista, caí su mamá de tu sangre Churrezca de tu espada, hasta tu mirar Nunca pasé cuando a mi vista, caí su mamá de tu sangre Nunca manas y me tu espada, nunca manas y tu raspa Tu cuida ya tu espada, suma tamari cari gani Nunca manas y me tu espada, nunca manas y tu raspa Tu cuida ya tu espada, suma tamari cari gani Aquellos detalles, nunca lo valoraste mi amor ¿Por qué? DJ Camellano Y los panitas que vacilamos todos los fines de semana ¡Harta corona! Allá en los Estados Unidos Ice Cream Ballet Queens, Chicago Y los cantamos chicos Cinco días de borrachos, pero ya no te he buscado Cinco días de borrachitos Y la fifa de Gabi sonido Vacilando este whisky Nosotros porque podemos Ustedes que No se me queden chicos Pero eso sí Esta vez No te busqué No te llamé No te busqué Porque amor es como el tuyo A la vuelta de la esquina Amiguita Y lo vamos a cantarlo Lo vamos a bailarlo Cinco días de tomado Pero por ti no he muerto Cinco días de borracho Pero ya no te he buscado Que pensaste que por tu amor Que por tu amor iba a morir Que pensaste de borracho De borracho te iba a buscar Y las chicas solteras Las que son despechadas De la vida y del amor Y los chicos solteros ¿Dónde estamos los que estamos vacilando Esta cerveza? Para vos, para vos Vamos ahí chicos Managirix de mandal Cantaca que hayas casami Managirix de mandal Cantaca que hayas casami Caguas de que hayas casami Rico y ya que pinta vida Tampas un cocao amigo Calla, calla esta cocina Pero es la pura realidad Para algún instante que conozco por ahí Oye, que pensaste teniendo a favor tuyo a mi familia Haciendo huevadas con los curanderos Así querías volver conmigo Te equivocaste Maldita Porque un sabio dijo No corras con alguien que no es capaz de caminar al lado tuyo Y yo sé que me escucha Oye, mandita Sin chungo Pero si me basta también por otra Caita Uyangi Pero Caita Uyangi Oye Para ti lo quita Para ti lo quita Miami saludos Que seguimos contigo Wilbert Taday Edison Kitay Y ahí estamos Marquitos Guayán Y como no Celulado para mi brother Lucito Lema El duro duro de los volantes Y como no vamos Ni fan a fan a Lexi Y el de sonido digital Sombra Music Saludos Saludos para toda esa people Y eso vamos Marquitos Galarza Gaming sonido Cuyani Marín del Cangui Canta Camana Crinichu Cuyana Marín del Cangui Digan Amarillo Yangui Cuyani Marín del Cangui Canta Camana Crinichu Cuyana Marín del Cangui Digan Amarillo Yangui Caman tamana wakasa Canta tamana rugasa Chota cuya y tamas casa Caman camana digasa Caman tamana wakasa Canta camana rugasa Chota cuya y tamas casa Caman camana digasa ¿Y qué pensarás que por ti voy a llorar? ¿Qué pensarás que por ti voy a sufrir hoy en grasa? Amasa kingini kani Amashitangini kani Tu cuida con garis pa' mi Amana rikusani Amasa kingini kani Amashitangini kani Tu cuida con garis pa' mi Amashitangini kani Amashitangini kani A ti mi amor donde quiera que tú estás Recuerda los momentos vividos, los momentos que compartimos tú y yo Aquellas noches de pasión y amor, que yo te daba hoy en grata Guarmi sin chungo, sin corazón Esto sí como dicen, cuya y manta, ya que manta, oye Campa yaquita, perricuna, man, rircani, mi amor Manají causa ni chón, es para maricar y acongi Yo que caí matar y sal, canzata marir y acongi Manají causa ni chón, es para maricar y acongi Yo que caí matar y sal, canzata marir y acongi Yo que le llamillo ya está, o pan de rispa mirir y acongi Yo que manta, oye, cangime, yo que tamana con gangi Yo que le llamillo ya está, o pan de rispa mirir y acongi Yo que manta, o a cangime, yo que tamana con gangi Olvidarme a mí, tu vida no me importa Eso nunca, mi hijita Ya no es culpa, cuya y manta, oye, cangime, canta camana con gangi Yo que manta, oye, cangime, yo que tamana con gangi Yo que manta, oye, cangime, yo que tamana con gangi Yo que manta, oye, cangime, yo que tamana con gangi Yo que manta, oye, cangime, yo que tamana con gangi Y esto se viene en el estilo de marquita balanza Súbelo marito, súbelo Y vamos coñéndole play Vamos subiendo las pelillas Actívate mijo, actívate Tú ya sabes Y más ¿Y dónde están las despechadas? ¿Y qué pasó los despechados? Levante las manos arriba La distancia nos separa Solamente la distancia nos separa, mi amor Acá lejos Para todos los grandes amigos Los que estamos lejos de nuestro querido Ecuador Y para ustedes chicas Maynino Balino Jessica Miranda Mari Rodak Y Nair Rodak Allí en los Estados Unidos En la ciudad de los amores escondidos Uy, ay, gaitán Sí, o qué, mijita Año Laída de los amores ерет Gente La vida如果 es cercho Venga получается Laíz de los amores Está mejor viven Er demişamente thema Y teoría que no se pierde Si sí, o qué, mijita Ya sabes Viven Despechados Este attorney Te suelo T yeast Y para ustedes chicas, Gladys Lojano, Elia Lojano, para ustedes, con mucho cariño, y para ti, Champaumita, allá en Río Bapa, Mario La Dolorosa, con mucho cariño, Rolando Levan, la voz única te lo dice. Y como dice María Álvarez, derramamos la nariz, con la persona que no nos valora, si o no chiquitos. Y los que vamos a irando y gozando, guacho guacho, para los despechados, con los despechados, guapritos. Y ahora... 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 Mujer caprichosa, mujer y mentirosa, solo me dejaste, triste me dejaste, mujer y caprichosa. Mujer y mentirosa, solo me dejaste, triste me dejaste Aquellos recuerdos nada te importaron, aquellas promesas nada te valieron Siempre fui tu bola, tu mejor juguete, aquí en día a día, así es más daño Siempre fui tu bola, tu mejor juguete, aquí en día a día, así es más daño Siempre fui tu bola, tu mejor juguete, aquí en día a día, así es más daño Porque te amaba, te cuidaba, porque te amaba, te buscaba, no sé por qué me lastimaste, no sé por qué me engañaste Y yo que cuyo es que ni corcanita, yo que ni aquí es que ni corcanita Así, así la tupa canchica, puyaridita, soy el canchica Pujaridita, churidita, así estabas a mi lado mi amor Y ahora te marchaste, con ese cachudo, que no te valora, solamente te está utilizando, mi hijita Y ahora estabas arrepentida, arrepentida y queriendo volver comido a mi ladito Pero ya es muy tarde, mala mujer Y lo que decimos, soy soltero, hacemos lo que queremos Y otros chicos, chicas Arriba, arriba, arriba esa mano Y dándose la vueltita Vamos a dar la vueltita y los que estamos ya aquí lados La parte de la noche Los que estamos consumiendo esa rica cerveza Y dale barjitos, dale, dale, hijo, dale Vestas en vivo Vestas en vivo Escuchalo, vijita Escuchalo, chicas, chicos Esto es para ustedes Con mucho cariño Para aquella persona Que dice el bebé Haciéndole flow y sabor Te llama un destino Harta biela Harta huanchaca Oye mujer Vacila, vacila, chicos, chicas Deja tu orgullo Y los decepcionados Y lo cantamos Lágrimas y lamentos Que rico Venga Venga Aparentemente Ya me olvidaste Aparentemente Ya ni me recuerdas Aparentemente Ya me olvidaste Aparentemente Ya ni me recuerdas Para quienes que engañas Para quienes que mientes Si los dos sabemos Cuántos nos queremos Para quienes que engañas Para quienes que mientes Si los dos sabemos Cuántos nos queremos Tú y yo sabemos Que nuestra historia Tiene que ser un secreto Lo tanto que nos amamos Corazón Que nadie se entere De nuestro cariño Que nadie se entere De nuestro secreto Que nadie se entere De nuestro cariño Que nadie se entere De nuestro secreto Más que macha y mancha Tú vas a un lamari Más que pacalabas Tú y su lamari Que nuestras vidas Estén separados Así nos queremos Así nos amamos Puede ser que en tu finca Saberte olvidado Pero en tu mente Y en tu corazón Vivo yo, hijita Y lo que decimos Solo soltero Las manos arriba Solo soltero Las manos arriba Y que pasó Las chicas Las chicas Arriba esa mano Arriba esa mano Y suena, suena, suena Vuelo, marquito, balanza Un trámite sonido Y marcando la diferencia O sea Una barca que me da la tinta En tus eventos Venga esos saludos Para ustedes chicas Carginta Pinto Soledad Huaycha Marisol Lianzaguano Joana Chacha Estelita Quique 10 y 10 Maribel Pinto Saludos para ustedes chicas Y sacanir cangi Riksa y cuyo rasga Tupa cuyra toka Cuyas anir cangi Sacanir cangi Maipi tupa enigpi Tupa cangi mare Maipi suya enigpi Suya el cangi mare Asteri di tasa Pucsari di tasa Tupa curcangica Suya curcangica Yuka blakito Yuka selozi Todi curcangica Maipi tupas papis Maipi suyas papis Ganjitas de amor Tupa curcangica Maipi tupas papis Maipi suyas papis Ganjitas de amor Tupa curcangica Rikami cuyari Yari kakungami Miskarar kangica Si mi piu armiku Mas aquí na sina Na kunga na sina Ladito cuchito Pausa curcangica Salud para la nena Soy el iris Achen San Juan Papito te quiere mucho Salud para el pequeño travieso Chaiti 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 Si o no Edgar Tene Marquito Galarza Yuka Chaiti Chaiti Casas y sentimientos Esto te lo dices Angelita y traí Para todos los italianos Despechadito como siempre Kili pasangamá Huata pasangamá Ganjitas de amor Ganjitas de amor Mananigganichu Kili pasangamá Huata pasangamá Ganjitas de amor Ganjitas de amor Ganjitas de amor Guiuditu sinan Huahuitu posado Pura catircani Ganang mas ketcani Amas de kinispa Amas y tenispa Yuka hua mantan Nos es unircani Diganay Ya mi hua cascani Pa lijuar mi mantalaya Kun enkawar mi ku Kau se se apuriza Kama kui es kawan Kama muna es kawan Ayayangakama Kuya ni ningami Kama muna es katar Rantzka kukami Kipaponsa taika Paikishitaripi Ama yu yaringi Ni kawan kusashka Lanito kutpa ju Kuchito kutpa ju Mas kikolera ima Kata kukse sa Ya que no me valoraste Pensaste ser feliz Ahora Sufre tuve Lloro y llora Y kata Tupan la pueblitu Mana tu pasacu Suya na parkipi Mana suya sacu Tupan la pueblitu Mana tu pasacu Suya na parkipi Mana suya sacu Hora ta ringimi Hanak ta ringimi Mana riku rikpi Ama juakangiti Iskisapurizka Hora ta ringi Suna yvaru Lapisina Lari pasacu Lari pasacu Kau Lankan Hora ta Iskipurizka Iskik vào Kata Tau bi Oye, salud por las que se fue, y salud por las que se viene loco, sirvete lleno, sirvete lleno, y los que estamos vacilando por acá en adelante, y los que dicen que tienen una bocita, a esos días, oye, cuidado, ah, cuidado, ah, cuidado, ah, cuidado, ah, cuidado, ah, cuidado, ah, Arriba la mano del que está vacilando, con la bocita al lado, la masa brota, y los que dicen, mostala Kangi, mostala Kangi, mostala Kangi, moza no más eres mi amor, oye, escuchalo. En un bar de la muerte, brindando con los recuerdos que has dejado Cantándolas al despecho a todo pulmón Y aquí no soy el único que le ha mandado Al coca de al lado también le pasó todo Hoy llevo tomando toda la noche Y seguro que me encuentro con el sol 15 días de bonachera Yo porque puedo no ser los demás Y los que estamos tomando Ayer en el raúl su ecuatoriano Luis Muñoz, Angelito y Antalema No vacilamos de esta corona Harta bieliza en esta noche Dale mijo, dale Y vaya mis saludos Ayer en Campillo Para ti mi chunguito Lourdes King Lourdes King Para ti corazón Lourdes King Lourdes King Lourdes King Campa vecina yuxispa, a mamás que hay chunir kami, va y caña mi cazar a la ganchi, pa marí para la purga. Campa vecina yuxispa, a mamás que hay chunir kami, va y caña mi cazar a la ganchi, pa marí para la purga. DJ Alexander Music, vacila, vacila, chencio, bamba. Ruey tamana ruga sa, cati tamana, cati sa, ca un la wair mici na marí, ruga chinata munangui. Ruey tamana ruga sa, cati tamana, cati sa, ca un la wair mici na marí, ruga chinata munangui. Nyugat kakakasa ducani, ke kinka toltera kangi, Gawan kapanda riscani, ke kinka mozalakanu. Nyugat kakasa ducani, ke kinka toltera kangi, Gawan kapanda riscani, ke kinka mozalakanu. Aunque tú eras mi mozita, pero siempre te amaba Porque tú, tú fuiste la preferida Mosa, la más sabrosa Mosa la gangui, moosa la gangui Mosa la gangui, moosa la gangui Mosa no más serás hoy Saludos pa' ti, manito El gangui no ya tienes David Lojano, David Lojano El duro duro de la tarima Lojano Shockey Brother, vacilando, vacilando Daquilevo Producciones Cristian Daquileva DJ Allá en San Miguel de Pomachaca Y el chopercito carretero de Daquilevo Producciones David Aquilema El duro duro de las curvas Y las tres loquitas de Daquileva Producciones Allá en Norteamérica Saludos para ustedes chicos Omar Gusñay, Fernando Caranqui, Alex Gilko DJ Saludos para tu Saludos para tu Somos defensivos . Solo por quererte y amarte Me fui en busca de ti mi amor Pero me comentaron que ya te habías casado Pero ahora solo serás mi mocita preferida Pero cuidado al abrazarlo Vayas a pronunciar mi nombre oye Porque yo viviré en tu mente y en tu corazón Nunca me olvidarás mi amor Se me fueron hasta las ganas de enamorarme Y con esto nos vamos Lo que yo oficialmente me decido Hasta la próxima chicos, chicas Chau, chau 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 Gracias por ver el video.